En otros temas, el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPROC, informó que 18 estados se encuentran en estado de alerta debido a las tormentas tropicales Ingrid y Manuel. Según el reporte más reciente, Ingrid se ubica a 140 kilómetros al este noreste de Veracruz y está provocando intensas lluvias en Tabasco, Veracruz, Campeche y Tamaulipas, mientras la tormenta tropical Manuel permanece estacionada a 300 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, afectando principalmente Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.